Yo hoy canto y tú, sentado más allá, me pides que vayamos a la cama y yo necesito cantar. Yo escribo y tú, te voy a hacer el piano, quisiera ser gigante y tú haces que me sienta como una artista enana. Y pienso que tu amor por mí no será tanto, si no comprendes que también soy canto. Yo hoy canto y tú, pensás las olas murmurando y me maldices cuando estoy, hoy cuando estoy cantando.